El partido de mañana, sin dudas, es Eslovaquia-Italia por Canal 7 a partir de las 11. A propósito, vamos a ver las emociones de Italia en los mundiales. Hay dos oportunidades para Italia mañana. La gloria. Esta es más para nosotros, te digo. Sí, pasar la ronda. O la decepción, que se queda afuera, tiene que ganar. Esta fue una gran decepción para Italia. ¿Cómo olvidarlo? Hasta por 1990, el penal de Sergio Goycochea se lo detenía a Roberto Serena. Italia se quedaba afuera en la semifinal. No es fácil el escenario para Italia porque tiene la misma cantidad de puntos que Nueva Zelanda. Tiene la misma diferencia de gol. Tiene los mismos goles a favor y el resultado entre sí fue 1-1. No está fácil para Italia mañana poder avanzar. Necesita un triunfo. Necesita ganar, imperiosamente. Esta fue otra gran decepción. Roberto Macchio en el penal, en frente a Tafarel, final de 1994. La pelota se va por arriba y festeja Brasil. Un conjunto italiano que tiene la particularidad de jugar no siempre bien, la mayoría de las veces mal, pero de estar en instancias definitorias. De hecho, estas decepciones las vemos en semifinales y en la definición. Sí, Italia es históricamente reprochado por aquellos que nos gusta otro tipo de juegos, pero siempre está llegando a instancias importantes de la Copa del Mundo. Lo veíamos al gran Baresi y a Pagliuca llorando. Aquí ya es otra historia, ¿no? Aparece la tarantela. ¿La bailás bien, Chiche? No. No. Este señor que fue dejado afuera de la lista para este Mundial fue el que le terminó dando la última Copa del Mundo. Aquí fue en el 2006, en la final, frente a Francia. La gloria, como en este caso la decepción, como en los anteriores, para Italia mañana es a matar o morir. Tiene que ganar, lo vas a ver en la televisión pública. Empezamos muy temprano, 9 y media con toda la previa, con Gustavo Kufner, con Francescoli, con la Torre. Y a las 11 nos metemos ya en uno de los partidos que nos da la oportunidad de ver a Italia. Gran candidato frente a un debutante que lo puede tener a maltraer al conjunto italiano, que con este gol frente a Nueva Zelanda, de penal, mantuvo su oportunidad de estar en la siguiente ruta. Algo que me parece puede ser un atenuante para Italia es la renovación que se está produciendo en el plantel. Eso lo ha condicionado. Sí, señor. Estaba viendo los penales de hoy con el Mundial 90. El récord histórico de rating en la televisión argentina lo tiene Canal 7 y lo viví en carne propia porque estaba en el piso en ese momento. 93 puntos de rating, 93 Argentina-Italia en los penales. No podía salir a la calle. El pico máximo histórico y irrepetible. Mirá vos. ¿Nos vamos? Dame una más. Néstor Barrantes, que también elige quién es de los más lindos. Dice que sos vos. Sí, será por los 93 puntos de rating. Nos reencontramos mañana. Gracias por acompañarnos. Chau. Dice que sos vos.